¿Qué es lo que es, guau, guau, guau? Rochichima. Si a usted mismo, el del cibi, por favor, a la derecha, abrame el baúl, la puerta y levante la alfombra. A la derecha el cibi, me paró el discrim. No hace ni una hora que me detuvieron los detes. Me desmontan del cibi y me pegan a la pared. Andan atrás de un alatoyo para que encuentren la fuente. ¿Qué pasó con mi cibi, 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 cibi? Se me tiran los cilin, 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 cilin. ¿Qué pasó con mi cibi, 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 cibi? Se me tiran los cilin, 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 cilin. A la derecha el cibi, me paró el discrim. No hace ni una hora que me detuvieron los detes. Me desmontan del cibi y me pegan a la pared. Andan atrás de un alatoyo para que encuentren el fuente. Si voy a este, le di los documentos. Ojalá que este no sea de los que se pone violento. Era feliz mi cibi y siempre estaba contento. Ahora siempre es novedad, vamos por el detascamento. Yo no lo voy a vender, yo dime de 700. Te voy a poner la música, no estoy en sentimiento. Ahora es que voy a perrear y mi privacidad. No vuelven de cateo y empiezan a revisar. ¿Qué pasó con mi cibi, 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 cibi? Se me tiran los cilin, 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 cilin. ¿Qué pasó con mi cibi, 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 cibi? Se me tiran los silin, 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 silin. ¿Qué pasó con mi cibi? ¿No ves que eso es legal? Están haciendo memes que me van a empaquetar. A mí que dame banda mi cibi al final. Mientras esto te caliente, solo me muevo local. Ya esto no es normal, me tienen desubicado. Cualquiera que me ve, piensa que yo estoy quedado. Trato revíseme, pero esto no he robado. La placa es exhibición, esto es recién importado. ¿Qué pasó con mi cibi, 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 cibi? Se me tiran los silin, 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 silin. A mí me van a devolver el mío, tú sabes que el mío yo lo choqué en un accidente. Me lo van a devolver estos días. Yo guardo lo mío en el barrio, lo dime tú. Tú lo que ganas, hablamos por ahora, despegué. Eh, Leo RD, que sabe lo de Mbong. La Viri, la Viri, grabe en mí. La Nata Record. Despegué. El mono cobran. En el calle el mono no aguantan. Y cambian en los cibis para otro barrio. Necesito la para. Y plano. Mola, ñiño. La para 01. Sabe de todo.